amada amante tutorial esta en do, esta partitura la voy a compartir en la descripción del video lo que acabo de tocar, la introducción, no viene en la partitura pero lo que hago es esto do pero con las notas mi, sol, do y luego bajo este luego hago re menor re menor es, re, la, pero luego una inversión primera inversión, fa, la, re y bajo a do y luego sol sol, si, re, esta es la segunda inversión, re, sol, si el si, luego la y otra vez do y otra vez do en primera inversión entonces así mi, sol, do y luego si re menor, primera inversión re, do sol, segunda inversión son el si y otra vez do incluso con sonido do y 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 eso se repite y 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 compartiendo las piezas que trae esta revista la bikini cuando calienta el sol el reloj ojos españoles me sabe mucho piel la flor de la canela sentimientos sentimientos meditación en bosa nova no vale la pena de juan gabriel maria baja culpable soy y y y y provocación función mixtec mi canal se llama tutoriales breves y y y y y y